La semana pasada, tanto a nivel nacional como provincial, se fueron dando anuncios de mejoras salariales a los trabajadores de distintos sectores, a trabajadores de la administración y en este caso la noticia viene a ser el reclamo de mejoras salariales que están realizando los trabajadores docentes de la Universidad Nacional de La Rioja, específicamente quienes prestan tareas en el Hospital Escuela y de Clínicas Virgen María de Fátima. Recordamos que el hospital universitario en estos momentos es la principal referencia en la lucha contra el COVID-19, por lo que la tarea que se está realizando allí es de verdad ardua y muy admirable y por eso desde el gremio docente sidular se considera que es un reclamo justo, que es un reclamo necesario y sobre todo urgente porque son quienes se encuentran adelante en la primera línea de fuego en esta emergencia sanitaria. Por eso se llevó a cabo el pasado 9 de septiembre una reunión que se enmarca en las paritarias abiertas que se fueron dando desde el cuatrimestre pasado, donde estuvieron presentes representantes del gremio docente sidular y también autoridades universitarias, el propio rector Fabián Calderón estuvo presente y se fueron charlando ahí diferentes temas que, como dijimos, vienen a ser la mejora salarial a los trabajadores docentes, pero también ciertos aspectos como comenzar a tener en cuenta y a abonar lo que tiene que ver con la antigüedad de los trabajadores. Franklin Reynoso, el secretario general del gremio sidular, informó que fue una reunión bastante positiva y que se espera que en estos diálogos que se van dando se pueda llegar a una solución durante este mes para que ya en el mes de octubre los trabajadores comiencen a cobrar su antigüedad laboral. De esta forma se está trabajando para mejorar el salario de los trabajadores de la universidad y específicamente el salario de los trabajadores docentes del Hospital Escuela y de Clínicas Virgen María de Fátima.